Bueno, la película Ramafa es la historia de Marco Antonio Echeverri, el símbolo del fútbol boliviano y de su vida prácticamente, de una parte de su vida importante que ha sido el espacio entre ellos, que es la niñez, la juventud y la adolescencia. Yo creo que Echeverri para mí ha sido uno de los gladiadores más importantes que ha tenido Bolivia en el fútbol y en un momento nos ha dado una alegría al país junto con el trabajo, con la selección para que nosotros los bolivianos nos podamos sentir orgullosos de ser bolivianos. La película en sí es un tributo a Marco Antonio por haber llevado en alto el nombre de nuestro país.